El canciller argentino Héctor Timerman volvió a rechazar la postura del gobierno británico por las Islas Malvinas. El funcionario se encuentra de visita oficial en Nicaragua, donde reiteró que la Argentina es anticolonialista. El que sinónimo de colonialismo es Gran Bretaña, siempre tratando de imponerse por las fuerzas. Mismo si ven los mapas de América Latina, van a ver que muchos de los nombres geográficos son nombres en inglés, por la presencia colonialista que ha tenido siempre Gran Bretaña. La Argentina es un país que no solamente no es colonialista, sino que es anticolonialista.